¿Por qué no quieres hablar? Digo, I don't want you, no me da la gana, Fique. Cristo te ama más de lo que tú puedas imaginar. ¿Cristo me ama? Sí. ¿A mí? Please, men. No me hagas reír, carnal. ¿A mí? Sí. Yo quiero preguntarte algo, hijo. Pregunta. ¿A dónde está la Cristo? Cuando mi padre llegaba alcohólico a la casa. Y mi hermano y yo nos teníamos que meter debajo de la cama. Porque en vez de tener alegría de que él llegaba, teníamos miedo. ¿A dónde estaba Jesucristo cuando mi padre le pegaba a mi madre, men? ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando mi madre lloraba en aquel cuarto. ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando yo tenía que ir a la cantina a sacar a mi padre completamente emborrachado. Y tenía que cargarlo en mi hondro, men, y llevarlo a la casa. ¿A dónde estaba Cristo cuando mi padre me decía que yo no servía para nada, que era un idiota? Delante de mis amigos y de avergonzada. ¿A dónde estaba Cristo, men, aún cuando mi corazón, men, lloraba de que era mi padre, men, tirado en la calle? Porque aunque él no era un padre amoroso, he was my dad, men. Él era mi padre, men. ¿A dónde estaba Cristo? You don't talk to me about Jesus, men. You don't know nothing, men. You don't know nothing about my life, you know. You don't 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 know. Pero Cristo sí. ¿Sabes? Cada vez que tú llorabas debajo de aquella cama abrazado a tus hermanos, Jesucristo te tenía abrazado y lloraba contigo. Cada vez que tú levantabas a tu padre para llevarlo alcoholizado a tu casa, Jesucristo estaba al otro extremo levantándolo juntamente contigo. Cada vez que tú llorabas porque tu padre te avergonzaba delante de tus amigos, Jesucristo estaba ahí contigo llorando. Él nunca ha estado lejos de ti, siempre ha estado contigo. ¿Sabes? ¿Quién cree que le dio fuerza a tu madre para aguantar y soportar cada una de las situaciones si no fue el mismo Cristo? ¿Sabes? El Señor ha estado más cerca de ti de lo que tú puedes imaginarte. Él no quería que tu padre fuera un alcohólico. Tú no sabes la realidad de la vida de Él. Tal vez Él nunca pudo expresarlo, pero yo estoy seguro que Él fue un hombre que de niño fue abusado, que fue golpeado, que tuvo también tal vez un padre alcohólico. La palabra de Dios dice que la maldición de los padres visitarán los hijos, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero sólo Cristo puede romper esa maldición. ¿Sabes? Y Cristo quería romperle la vida de tu padre, pero tu padre nunca quiso. Y tu padre tenía autoridad sobre ti. Dice la palabra de Dios que Él pedirá al hombre cabeza de hogar lo que hizo con su familia. Pero hoy Cristo no quiere que tu vida sea igual. Hoy Cristo no quiere que tú sigas el mismo camino que siguió tu padre y destruyes tu vida. Hoy Cristo te respeta tanto que ni siquiera te ha obligado a creer en Él. Él te respeta que Él te llama en amor siendo un rey soberano, teniendo todo poder. Él no te obliga, Él te busca, Él te llama y te dice que estoy cerca, tan cerca de ti como tu respiración. Déjame entrar en tu corazón. No creo, me. Yo no creo que nadie me ame, me. Mi padre, me, nunca me amó. Y cuando me vas a hablar ahora, me vas a querer un Dios que está lejos de ti, de mí, que dice que es mi padre. Dice la palabra de Dios que si tu padre y tu madre te dejaran con todo, Él nunca te abandonará. Y el Señor está aquí para decirte que Él no te ha abandonado, que nunca te abandonará. Yo pienso, men, sí. ¿Tú crees que Él puede amarme a mí, en mi corazón? Sabes, yo nunca conocí el abrazo de un padre. Yo nunca supe lo que yo ni coquilloso de condera chamaco era trabajarme. Yo nunca tuve un juguete en Navidad, loco. Yo nunca tuve un beso de mi padre en la mejilla. Yo nunca tuve nada. Pero Cristo te ha amado tanto, y el Padre Eterno te ha amado tanto, que hoy te ha dado todo. a su propio hijo, para que tú tengas vida eterna, y restaures tu corazón. ¿Cómo se ha amado tanto? ¿Cómo se ha amado tanto, señor? Hey, Jesús! ¿Can I tell you something, man? I really think I'm angry against you, man I don't know if you really are a god or what I don't know, man Pero si tu eres verdadero I'm here Then Because I'm tired Estoy cansado, man You really love me, man Touch my life and do something different with me Because I'm really tired I have so much hate in my heart Tengo tanto odio que a veces, man Yo desearía Hasta desaparecer yo mismo, man Repite conmigo Señor Señor Hoy Hoy Yo creo Que Jesucristo Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Señor Señor Perdona Perdóname Por todos mis pecados Por todos mis pecados En este momento En este momento Yo confieso Yo confieso Que he sido rebelde en contra de ti He sido rebelde en contra de ti Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Señor Hoy Te recibo Te recibo Como mi salvador Como mi salvador Como mi salvador Como mi salvador Te cuco Si Hey dude Thank you man Thank you for Porque nunca me has hablado de Cristo Ven Como que no te he hablado de Cristo No Me lo has enseñado en tu vida Porque hablar de Cristo Y vivir a Cristo Son dos cosas diferentes I love you man I love you too I love you too